Quiero tu opinión sobre algunas frases de Napoleón. ¿Son de Napoleón o es capcioso? No, creemos que son de Napoleón, no, no. Ah, dudaste, vos también. No, no, digo, capaz me decís, después son tres frases que resulta que dijo el ogro Fabiani y yo opinando como que es Napoleón. No, 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 esas maldades son tuyas. No me molestaría igual, pero sería de mi propia medicina. Lo más fuerte que me pasó a mí es ir a los Martín Fierro, estar ternado y que parte de Aptra no sepa cómo me llamaba, eso es buenísimo. ¿Cómo es eso? Pero después me di cuenta que con eso no voy a ganar nunca Martín Fierro ni nunca me van a ternar. ¿Me lo explicás que no lo sé? Agarré una señora X que era de Aptra y entonces le dije, ¿sabés que estoy ternado? Sí, felicitaciones, ¿cómo me llamó? Y no sabía cómo me llamaba. Es que sos el pelado. Sí, pero supuse que más o menos te iba a mirar. En la terna estabas como Guillermo López. Después me di cuenta que, bueno, claro, no iba a ganar, entonces no sabían para... ¿Viste que tienen que ponerle el nombrecito? Se me cae el nombre de otro, decía Conductor Marcelo Tinelli. Bueno, a ver, la realidad tiene límites, la estupidez no. La realidad tiene... Bueno, es verdad, esto de a veces la realidad supere a la ficción, acá sería más o menos acomodado, pero es verdad, ¿eh? ¿Te has cruzado mucho estúpido por el camino? Hay mucho estúpido sueldo, hay que tener mucho cuidado. Sí. No me quiero poner en contra de todos los pies de los boliches porque hay pies copados en los boliches, pero el típico personaje de la noche, viste que ahora muchos además son DJ porque desde que se inventó el iPod todos son DJ. Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Bueno, está estadísticamente comprobado que el hombre muere antes que la mujer, que es una manera de huir. O sea, el infarto del hombre es decir, bueno, prefiero irme a otro lugar mejor antes de seguir aguantando. Porque ustedes tienen un grave problema que es, en el momento de la discusión, sabiendo que no tienen razón, siguen discutiendo. Eso es increíble, ¿o no? ¿Me lo vas a discutir o no? Otra cosa que hacen, ¿sabes qué es? Dicen, tenés razón, pero. Viste que el pero desacredita todo lo anterior. En la guerra, como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca. Bueno, sí. Excepto que seas muy dotado. Esto puede salir al aire. Pero es así. O sea, para verla de lejos decir, guau, señor López. Lo digo Napoleón, chicos. Lo que pasa es que esta semana decir señor López es un quilombo. O sea, veo mi apellido en todos lados y digo, menos mal que no soy yo, ¿no? La envidia es una declaración de inferioridad. Sí, puede ser. ¿Vos sabés que de verdad, suena a autobombo, pero te juro, nunca sentí la sensación de envidia, pero ni de chico. No me pasa eso. Nunca con nada. No. Me ha pasado, por ejemplo, cuando quería buscar un lugar en los medios, no decía, qué envidia, está este tipo y no estoy yo. No decía, mirá que, bueno, este está, me gustaría también estar a mí, porque considero que puedo hacer algo igual, mejor, peor, pero estar, ¿entendés? ¿Y te sentiste envidiado vos? No sé si me lo manifestaron o me di cuenta, pero a veces siento la energía de la gente, ¿viste? Cuando, la verdad que, gracias a Dios me ha ido bien. Y hay mucha gente que es envidiosa de repente que te vaya bien o que estés bien en una relación o que tengas, no sé, vamos a lo superficial, que tengas un lindo auto. Viste la famosa frase de, te estás robando lindo, ¿eh? Viste, vos decís, no, me lo compré trabajando, pero bueno. Viste que pasa un poco eso. Tengo mis amigos hace 40 años en Ramos, que esos, lejos de chuparme la media, me siguen tratando igual de mal que la primera vez que nos vimos. Ay, ¿tenés amigos en el medio? Yo me llevo muy bien con mucha gente del medio, pero no tengo un vínculo de amistad de juntarme a comer o de compartir, no sé, llega mi cumpleaños, no invito a gente famosa.